Contundente carta expone el maltrato y acoso laboral de la administración de Coleman Morris en RTBC. Me siento ninguneado. La administración de Coleman Morris en RTBC se enfrenta a graves acusaciones de maltrato, explotación y acoso laboral. Las denuncias han sido presentadas por empleados y ex colaboradores de la entidad, quienes aseguran haber sido víctimas de un ambiente laboral tóxico y abusivo bajo su gestión. Estas acusaciones que incluyen supuestos episodios de maltrato verbal y explotación laboral han generado una fuerte reacción en el sector de medios y en la opinión pública. El concejal de Bogotá, Daniel Griseño, del Centro Democrático, sacó a la luz una carta escrita por Marta Selene Lozada Cartoso, coordinadora de gestión dirigida a Coleman Morris. En la carta titulada Reflexiones en torno al ambiente laboral del sistema de medios públicos, Lozada expone la situación al interior de RTBC. De acuerdo con la misiva, Lozada tuvo que escribir la carta porque no logró conseguir una cita presencial con Boris, que la ha dejado esperando desde que asumió el cargo. En cada línea, Lozada le hace sentir al cuestionado director de RTBC el dolor que carga por sentirse ninguneada, haciendo referencia al desprecio que asegura Boris tiene hacia sus subalternos. He decidido comunicarme con usted por memorándum como funcionaria de RTBC, ya que no fue posible conseguir una cita presencial en su oficina, que la pedí desde que llegó a la gerencia. Además, soy a quien próximamente le va a aplicar el término del contrato laboral como trabajador oficial por cumplimiento del plazo presuntivo. Lo entendí perfectamente desde que realizó la presentación de su equipo como la PAMILO RTBC en En Estudio 1. Su forma de ningunearnos a muchas de las personas que trabajamos en esta entidad fue monumental. De la misma manera, usted ha procurado ningunear mi presencia en varios escenarios. Por ello, en el concierto de La Esperanza se lo dije directamente. La coordinadora de gestión es contundente al exponer el maltrato que han suprido varios funcionarios que fueron contratados bajo la administración anterior, antes de que Gustavo Petro llegara a la casa de Nariño y nombrara gerente de RTBC a Jormann Boris. De acuerdo con Lozada, aunque es militante izquierda desde hace 30 años, Boris no ha tenido consideración en el trato hacia contratistas y trabajadores oficiales. Le escribo precisamente en términos de desesperanza. Soy una militante izquierda desde hace 30 años. Aporté como muchos al proyecto del cambio, pensando en que el cambio se iba a ver reflejado desde la cotidianidad. Vaya sorpresa. He presenciado en la administración bajo sugerencia la forma de tratar a las y los profesionales que ingresamos o ascendieron en la administración pasada. La forma de tratar a personas contratistas y trabajadoras oficiales que llevan años haciendo con amor y pasión su trabajo. Lo sé por los testimonios. Que en un ejercicio de escucha activa en mi oficina. La coordinación de relación con el ciudadano y las audiencias he atendido. Añade en la carta. Y agrega. Ha sido un número significativo de personas de todas las áreas que hacen catarsis de su situación laboral en esta entidad. Los tratos que se reciben por parte de personas de su administración y cómo esto ha venido afectando su salud. Para Marta Lozada, esta situación es tan grave que le pide a Morris que haga una urgente revisión autocrítica de su administración ya que esto está acabando con la salud mental de los trabajadores. Lo escribo con la convicción ética de que su administración necesita urgentemente una revisión autocrítica de las formas en que manejando el sistema de medios públicos se está acabando con la salud mental de los y las trabajadoras de la empresa. Y mirar al futuro las consecuencias que esto tenga para RTBC. Si bien los logros que ha tenido, que no son pocos, deben ser comunicados hacia afuera. Las cosas que son negativas deben ser discutidas, analizadas y cambiadas hacia adentro. Enfatizo. Hasta el momento el hijo Herman Morris y la administración de RTBC han emitido un comunicado oficial respondiendo a esta denuncia.